pasemos ahora a un saludo en oficina sería como de las cositas que yo usaría porque siento que se ven bonitos se ven elegantes y aparte aunque estés en una oficina uno siempre quiere sentirse así como bien arregladito entonces si esta camisa me encantó miren los detalles que tiene en la manga, verdes, rojas yo no soy fan de esta combinación pero la forma en que está hecha la camisa me gusta bastante como le pusieron estos detalles y luego tiene unos botones en las mangas que se ven súper delicaditos, son unos botones plateados y tiene como unos cuatro botones, también me gusta como el detalle del cuello que este lazo se amarra en el cuello entonces esta de acá queda súper linda, está muy bien hecha, yo la pide en talla S se las recomiendo un montón porque la verdad no le veo ningún defecto esa blusa en el clip que les mostré lo combine con esta falda de acá, es una falda negra súper simple de una tela que cae bastante tiene su cierre en la parte de atrás y como en la cintura tiene así como vamos a decirlo como un fajín, o sea que esta parte la pretina es bien ancha eso me gusta porque le da un toque a la falda, en la parte delante la falda tiene un corte irregular entonces la tela queda así como cruzada y según camina si eso ella se abre un poquito entonces yo esto no lo usaría como sin algo de bajo porque siento que si se puede llegar a ver en algunos movimientos pero está súper linda yo sinceramente la hubiera querido una talla menos para que me quede más pegadita de arriba y también como la parte de la cintura eso ya es cuestión de gusto personal porque tampoco se ve mal está súper linda esas dos fueron las únicas dos piezas un poco diferente a lo que suelo usar ya lo demás sí es más yo pero bueno esta falda de acá en denim así está súper linda me pareció diferente porque tiene dos cierres en cada lado y aparte los cierres son como blancos entonces es un detalle que resalta un poco y los dos cierres sí abren no son como puestos ahí y ya sino que son cierres que funcionan es una falda así como súper básica realmente lo que le da ese detalle son los cierres la falda estira bastante entonces no siento que tienen que pedir una talla más yo la pedí en talla M me quedó bien pero a mí la ropa así de tela de denim que estira me gusta pedirla un poquito más justita porque muchas veces cuando te la pones una sola vez ellas sueltan bastante pero está muy muy bien la falda la verdad es que está muy linda me gustó muchísimo pedí también esta faldita de acá que es una falda bastante sueltita queda un poco pegada en la parte superior y ya queda un poquito más suelta en la parte de abajo es una falda negra con estampados en color blanco este tipo de falda se me hace que se ven muy bonitas muy femeninas como con un crop top no tiene ningún tipo de cierre en ninguna parte esta solo te la pasas por debajo y ya en la parte superior tiene goma la pedí en talla M y siento que la goma está como bien estrechita y dura para hacer una talla M eso solamente como siempre se los digo para referencia que la goma de aquí arriba está como un poco apretada pero a mí me queda bien me gusta bastante yo les digo estos detalles porque por ahí veo comentarios ¿por qué te quejas tanto de la ropa si te la regalan? yo no me quejo de la ropa yo les digo las cosas a ustedes porque muchos de ustedes me escriben para decirme que estos videos para ustedes son guía de compras entonces yo me aseguro de que ustedes sepan lo que van a comprar para que si deciden invertir en una pieza pues ya sepan lo que les va a llegar que no sea porque yo diga ah si esto sirve y de repente la ropa no sirve a mí me gusta ser muy muy clara con ustedes pero bueno acá está la camiseta entonces que me había probado con la falda no es la forma en que yo la usaría pero la camiseta está muy linda ya ustedes vieron una de esta en un haul una rosada que me gusta bastante la rosada de hecho me gusta más que esta esta es como un color así como perlita es súper linda ya les había dicho que estas camisetas están muy muy bien estiran esta yo la pedí en talla M no siento que la talla M corra así como súper grande pero sí es esta de acá y me gustó y bueno